Marga acude al hospital tras hacerse un corte en un accidente doméstico. No lo sé. No lo sé. La verdad es que últimamente me siento muy cansada. Duermo casi más de diez horas y me levanto agotada. No sé qué me pasa. Oscar llega a urgencias acompañado por su madre con somnolencia, náuseas y marcha inestable. Bueno, Marga, tengo los resultados. Son normales. Entonces esto afianza a mi idea de que puedas tener un proceso de presión. No sé. ¿Ha pasado algo especialmente complicado últimamente? No, que va, que va. No es normal. ¿Seguro? Sí. Últimamente me han ascendido en el trabajo. Trabajo en un entorno masculino y eso hace que tenga que demostrar que hago mejor mi trabajo que los demás, ya sabes. Pero nada más. Bueno, en casa mi pareja está en paro. Eso sí es un tema un poco complicado porque no podemos ni hablarlo. Es difícil para una relación, ¿verdad? Porque tengo que cargar con todo. En fin. No sé. La verdad es que sí que tengo... que tengo como un nudo en el estómago que no se me va. Marga, creo que hay un departamento en el hospital al que te puedo derivar y que te pueda ayudar. Bueno, Oscar, tápate el ojo izquierdo y lee la tercera fila aquí. ¿Vale? E, T, Z. Muy bien. ¿Y pasamos a la cuarta? M, A, N, G. Tápate el otro ojo y vamos a la tercera. V, I, C, T, O, R. Vale. ¿Y a la cuarta? M, A, N, G. Vale. Bueno, ¿y cuánto hace que tienes estos síntomas? Doctor, ayer por la tarde estaba perfectamente. Me ha hecho una pregunta a mí. Ya, ya lo sé. ¿Entonces por qué no le dices al doctor que hiciste ayer en casa de Andrés? Esa. Mire, doctor, es que ayer me pidió quedarse en casa de un amigo a hacer un trabajo y ha dormido allí con él. Bueno, tengo aquí el informe del médico que te trata. Ajá. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿desde cuándo tienes esa sensación de tener tanta ansiedad o esas necesidades de dormir tanto? Pues no lo sé, creo que hace un año o así, o año y medio, aproximadamente. Ajá. Hombre, la verdad que lo de la ansiedad ya me viene de lejos. Ya con mis padres no había buen feeling. Cuando dejé la carrera me convertí un poquito en la oveja negra de la familia, porque ellos querían que fuera funcionaria. Y ahí empezaron un poquito los problemas, la verdad. Y claro, ahora cada vez que tengo problemas económicos, pues ellos me los resuelven. Y no puedo reprocharles nada. Me da igual lo que diga el médico, lo que digas tú, todo. ¿Cuándo te vas a enterar? Oscar, nos dijeron que teníamos que venir a los dos días para ver cómo estabas. ¿Aló por mi hijo? Luego, para dejar de escucharte. Siempre que me gira, estás ahí. Me preocupo por ti, Oscar. Soy tu madre. Desgraciadamente. Hola, buenas. Hola. Tenemos cita con el doctor Dakaret. De acuerdo, pues... Oscar. Amaya, por favor. ¡Oscar! ¡Oscar, ayuda, por favor! ¿Qué me pasa? La verdad que me da un poco de miedo que me diga que me falta un tornillo o algo así. No, hombre, no. No, no te voy a decir eso. Pero sí que hay una cosa que sale a reducir en este test. Y tu problema es el siguiente, Marga. Es que no sabes decir que no. Esto es un test que mide la asertividad. Y ese es el resultado que nos está dando el test. Bueno, Carmen, lamento informarte que sigue inconsciente y además la pupila no reacciona al estímulo de luz. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Pues es posible que sea un indicio de daño neurológico. Pero la gasometría ha mostrado una acidosis metabólica. ¿Esto qué quiere decir? Que el pH está acidificado en todo el organismo. Así que hemos tenido que ceder al paciente para intubarle y empezar un tratamiento con bicarbonato a dosis altas. Lo único que tenemos que hacer ahora es esperar. ¿Cómo estás? Mal. Muy mal. Bueno, cuéntame. ¿Cómo te fue con tu jefe? Fatal. Me ha echado el trabajo. ¿De verdad me lo dices? Sí. Al principio empecé como tú me dijiste, tranquila, con calma. Pero mi jefe me dijo que eso era lo que había. Que lo tomaba o lo dejaba. Y nada, me puse a pegarle voces. A decirle que se creía. Era un sinvergüenza, un fascista, un explotador. Y nada, de todo el viaje, de todo. De todo. Es que no me pude contener. Es que salir pegando un portazo. Pero vamos a ver, Marga. Lo que hablamos la otra vez es que la asertividad se trataba de decir lo que pensamos, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras opiniones, pero sin generar un conflicto. Es que no me salió de otra manera. No sabía hacerlo de otra manera. Yo te lo dije, Pepa. Hola, Carmen. Hola. Me han comentado que me querías ver. Sí. Mire, he encontrado esto en el bolsillo de Oscar. ¿Esto que es el flavor de una fiesta? Sí, es una fiesta clandestina y, bueno, podían beber todo el alcohol que quisieran. He pensado que quizá podía tener algo que ver con lo que le pasa a Oscar. Pues es bastante probable. Esto es más importante de lo que tú te crees. Es evidente que estás preocupada, que estás pasando por una situación de ansiedad. Y me gustaría, si tú quieres, que me cuentes lo que ha pasado. Pero vamos, si te apetece solamente, ¿eh? Bueno, ya he contado el accidente. El caso es que me levanté tarde y no me había sonado el despertador y, nada, entonces me levanté corriendo con prisas para ir al trabajo. Me metí en la ducha y cuando salí vi la cocina, que estaba hecha un desastre. Mi novio estaba durmiendo, como siempre. Y, nada, de repente me entró aquí. Como un crack, así. Cogí una taza, la tiré con todas mis fuerzas sobre la mesa y, nada, y me hice esto. Pero fue un acto reflejo, no me di cuenta. Lo hice sin pensar. Hola, Carmen. Hola. Escúchame, no tengo buenas noticias. ¿Se va a morir? No, espera, cálmate. La vida de tu hijo no corre peligro, ¿vale? Pero debido a la ingesta de metanol, pues puede que se le vea afectada el habla o la movilidad. Pero... Pero no se puede hacer nada. Pues lo que podemos hacer ahora es un tratamiento con hemodiálisis para eliminar todo el ácido que tiene el organismo. Y luego tendremos que despertarle de la sedación para ver simplemente cómo se encuentra. Yo creo, Robert, que no estás haciendo lo suficiente por la relación. Creo que estoy cargando yo con todo. Con la casa, con el trabajo, con el dinero. Y no puedo más, no puedo más. Aunque soy un vago. No, no he dicho que sea un vago. Estamos aquí para solucionar esta situación. Entonces, mejor que echaros cosas en cara, estaría bien que tú le contaras a Marga cómo te sientes por dentro. Cuéntaselo. A ver, perdona, es que... No sabes que llevo un año sin trabajo y me cuesta. No le veo salida por ningún lado. Además, sé que estás cargando tú con todo y no... No sé, me siento un inútil, Marga. A lo mejor por eso estoy de mal humor y... No sé. Pero yo te quiero mucho, Robert. Lo que pasa es que no puedo hacerlo sola. Me tiene que ayudar, ¿vale? Vale. No ha sido fácil, ¿eh? Pero mejor. Robert se ha ido con su padre a vivir una temporada hasta que encuentre trabajo. Pues me parece una decisión muy razonable, la verdad. Sí. Y además ha salido de él. Sí, sí, sí. Mejor, yo creo que sí, que hay cambios, sí. Y bueno, me gustaría darte las gracias por todo lo que habías hecho por mí. De verdad. A ti y a Pepa, de verdad. Porque además es que me he dado cuenta que antes veía monstruos por todas partes y que, bueno, que los monstruos realmente nos lo hacemos nosotros cuando dejamos de expresar lo que sentimos. Me encanta verte decir eso, ¿eh? Que parece una frase de Pepa. Es que es de Pepa. Es de Pepa. Sí, pero ahora ya sé lo que significa. Ya. Ah, tengo un trabajo nuevo. ¡Qué bien! No es nada del otro mundo. Pero bueno, así no dependo económicamente de mis padres. Pues me trago muchísimo, de verdad, ¿eh? Y bueno, también quería comentarte que me gustaría seguir viniendo a la consulta porque noto que no lo he superado, que todavía siento que dependo mucho de los demás. Pues yo pienso que con eso te puedo ayudar porque con la asertividad te he ido muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Pues si quieres cogemos cita para la semana que viene. Vale. Siento mucho verle así, de verdad. He hecho todo lo que he podido. Si necesitas cualquier cosa ya... Ya sabes dónde estoy. ¿Vale? Gracias, doctor. Ahora vendrán unos compañeros para planificar la rehabilitación. Oscar, que vaya muy bien. Adiós. Adiós. Ya está, bien, Oscar. Venga, no te preocupes. Y ya verás que cuando hagas la rehabilitación te vas a poner un mejor cariño. Oscar. Mírame, por favor. Yo soy tu madre. ¿Eh? No voy a permitir que te quedes así. Juntos, juntitos lo vamos a conseguir. ¿Eh? Aunque tenga que remover Roma con Santiago para conseguirlo, al día no te dejo así, ¿vale? Y tranquilo. Que juntos lo vamos a conseguir. ¿Eh? Sí, pero... Y yo a ti. Y a ti, cariño mío. Música Música Gracias por ver el video.